La vestido celeste, todos la llaman Y parellaba mi canción Es de miel el besal de mi correntina Y sus labios de fuego son Mi sultana en flor, mi cuñata ahí Escucha al cantor que te canta así Virgen Montarrán, de mi taragüín Sos el dulce afán de Tucunumi Es sencilla y lo sana y la guarda hermosa Que ha robado mi corazón La vestido celeste, todos la llaman Y parellaba mi canción Mi sultana en flor, mi cuñata ahí Escucha al cantor que te canta así Virgen Montarrán, de mi taragüín Sos el dulce afán de Tucunumi Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos